de las elecciones dos mil quince, quédese con nosotros, está aquí en este momento y estamos completamente en vivo en este día, con José Luis Amés Cuárez, quien es candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI específicamente, y bueno, estamos hablando de parte de sus propuestas, José Luis nos ha estado compartiendo alguna de las propuestas con las que está llegando en parte de su campaña también a las viviendas, a los foros, y bueno, con la cercanía que ha tenido con algunas personas o algunas agrupaciones también. Dentro de estas propuestas, yo creo que todos hemos hablado y hemos escuchado, pues la gente quiere negociar, quiere estar muy cerca con el candidato, pero también tiene inquietudes y tiene muchas necesidades, yo creo que tú las estás palpando y ya las conoces. Sí, así es, Ana Claudia, en el recorrido que hemos hecho dentro de las comunidades, la zona urbana, casa por casa, la gente nos pide, y es algo muy palpable, la necesidad de vivir, digo, de generación de empleos. Hay una necesidad enorme que generemos empleo para mujeres, para jóvenes egresados, inclusive empleos para gente de la tercera edad. Si tú sabes, ya pasas de treinta y cinco años y ya no te contratan. No, te ponen un límite de edad. Tenemos que generar empleo para esa gente y qué es lo que nosotros queremos hacer dentro de la administración municipal. Mira, una de las, nosotros son tres partes en las que queremos de alguna forma trabajar dentro de la administración para poder generar empleo para esa gente. Uno, es desarrollar un departamento, crecerlo, porque ya existe el departamento de promoción económica, en donde nosotros ya, como te comenté, vamos a quitar a varios subdirectores, a varios personas lo vamos a eliminar, pero ya está presupuestado, va a quedar presupuestado posiblemente dentro de lo que es sueldos y salarios de la administración municipal. Queremos esa gente ponerlos dentro de promoción económica para dividir promoción económica en varias áreas. Una persona con el perfil adecuado que atienda comercio, otra que atienda servicios, otra que atienda a los ganaderos, otra que atienda a los que producción agrícola y otra que atienda a gente de la tercera edad. La gente se queja mucho de la tercera edad que va a la presidencia y no sabe con quién dirigirse. Vamos a alguien que esté muy al pendiente de ellos, gente de la tercera edad y gente con capacidades diferentes, que tengan un lugar en promoción económica donde los puedan atender en cuestión de esas necesidades que tienen. ¿Qué función tendría para la tercera edad en promoción económica? ¿Qué va a hacer cada uno de ellos en las áreas que te estoy comentando? ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, tenemos muchísimos programas de gobierno que no se están manejando dentro de la administración municipal. Si tú vas a la administración municipal y solicitas que te gestionen algún proyecto productivo a fondo perdido, nada más te manejan, sí hay bastantes, te manejan lo que es Bajaron de INADEM, lo que es de Zagarpa, que es lo que está en concurrencia con el Estado y nada más. Cuando Zagarpa tiene, es concurrencia, es uno de los programas que maneja en coordinación con el Estado, una parte lo pone Zagarpa Federal y otra parte lo pone el Estado, pero de ahí hacia abajo. Zagarpa tiene infinidad de programas y muchos componentes que no se están manejando. ¿Apoya a quién Zagarpa? Zagarpa apoya especialmente al campo, que es ganaderos y agrícolas, pero hay la Secretaría de Economía, está Cedesol, está para medianas y pequeñas empresas, hay dentro del ramo 25 del presupuesto de egresos federal, cualquier gente que quiera checar los programas que existen, es de 13, perdón, en el anexo 25 del presupuesto de egresos federal 2015 y ahí hay cerca de 90 programas con reglas de operación. Claro, ahí viene también los de asistencia social, pero son casi 100 programas con reglas de operación que la gente puede checar ahí la información y sabe que apoya. Entre ellos, cualquiera de los que te estoy comentando, servicios, comercio, ganadería y agricultura. Entonces queremos que cada persona se dedique a convocar a esa gente, por ejemplo el de comercio. Por favor, convoco a todos los comerciantes, les doy a conocer todos los programas de apoyo que existen, cuáles son los requisitos, fechas de apertura de ventanilla y que sea el ayuntamiento y esa persona a la que se dedique a hacer solicitudes, a llenar solicitudes, a hacer inclusive proyectos productivos, porque hay programas que requiere que se elabore un proyecto, no es nada más la solicitud. Entonces que esa persona, la ventanilla en algunos programas normalmente abre entre enero y marzo. Entonces tiene de marzo hasta diciembre para dedicarse a trabajar con la gente afuera, a convocar a la gente del comercio, hablando del comercio, a irse a las delegaciones y convocar a los comerciantes y decirles, todos estos programas existen y que todo ese tiempo se dedique a eso y que en diciembre tenga los proyectos ya elaborados, que tenga las solicitudes ya elaboradas y nada más espere las reglas de operación que salen normalmente entre el 27 y el 29 de diciembre para hacer ajustes, porque en las reglas de operación te marca qué va a apoyar, cuáles son los requisitos y enseguida ya viene la convocatoria. Entonces queremos hacer eso, pero en cada área, igual con lo agrícola, igual con lo ganadero, igual con los de servicios, igual con los programas para gente con capacidades diferentes y con gente de la tercera edad, que hay varios programas que apoyan eso. Pues estás pensando en que una persona de la tercera edad emprenda un negocio. Así es, hay muchos programas a fondo perdido y les da preferencia a gentes con capacidades diferentes y a gente de la tercera edad para que emprendan algún negocio o amplíen el que ya tengan. No necesariamente es para proyectos nuevos, es para proyectos ya en operación, que quieres ampliar y es una forma también de autoemplearte o generar empleo para otra o dos familias cuando dependiendo del tipo de proyecto. Yo tengo muchos años manejando y bajando recursos de esa forma sin representar nada. Conjuntamente, sí, tenemos una oficina que a eso nos dedicamos. Hemos bajado, o sea, sin representar, imagínate como ayuntamiento municipal lo que puedes hacer. ¿Cómo que has bajado? Para el campo, se ha bajado para restaurantes, para tiendas de abarrotes, para ferreterías. Sin estar tú como gobierno, como ciudadano. Así es, así es. Aquí en Tamazula hay muestras palpables de gente que ha sido beneficiada y que se le ha apoyado con recursos a fondo perdido. Tan sencillo como ver el invernadero de Vistahermosa en donde Zagarpa les dio dos millones cuatrocientos mil pesos a fondo perdido. Para generar empleo ahí en Vistahermosa. Y ahí están trabajando. Sí, así es. Y como eso te puedo nombrar varios de aquí y de toda la zona sur del Estado, que nosotros la hemos manejado, en donde la gente se ha beneficiado de esa forma. Hay forma de hacerlo. ¿Sabes hacerlo? Claro que sí. Y queremos hacerlo desde la administración municipal. El problema de aquí es que solamente utilizan un solo programa, que es el de concurrencia. No se meten a la parte federal. Y entonces lo encasillan doscientos cincuenta, trescientos proyectos en un solo programa. Entonces no es posible que tú vayas a negociar con Zagarpa como presidente municipal, doscientos cincuenta programas, digo, doscientos cincuenta proyectos de un solo programa. Tienes que diversificar diez, quince proyectos en cada componente, en cada programa, en cada secretaría. ¿De la lista cuántos dices que hay? Con reglas de operación hay noventa y siete, noventa y ocho programas. De esos hay algunos como el de Prospera, como el de... Dos de apoyo. Dos de apoyo. Pero hay otros que son de apoyo a fondo perdido para llevar a cabo algún negocio. Entonces es parte de lo que queremos hacer en promoción económica. ¿Le estás apostando más a que trabajen, sean productivos, a que reciban apoyos nada más? Así es. Van a... Los programas de apoyo hay que seguirlos impulsando. Sí, claro. Y hay que pelear para que cada vez el padrón sea más amplio. Pero queremos también autoemplear a la gente con eso. Otra de las áreas que nosotros queremos manejar y que ya te lo había comentado hace unos días es que todos los proveedores del ayuntamiento sea gente de aquí de Tamazol. Me lo dijiste. En la cuestión de obra, en la cuestión darle trabajo a nuestra gente con todo lo que genera el ayuntamiento. Otra de las áreas que nos interesa mucho y hemos tenido pláticas con los empresarios, tenemos que darle a Tamazola un desarrollo en cuestión de infraestructura, en cuestión de muchas cosas que les faciliten a los empresarios poderse venir a Tamazola. Para yo poder, como ayuntamiento, poder generar las condiciones, necesito hacer varias cosas. ¿Quieres traer inversionistas? Queremos traer inversionistas. Primero, darle las condiciones a nuestros empresarios locales. Que sean inversionistas. Que sean inversionistas y generen empleo. Pero de ahí, irnos más allá. Ir con el junto, conjuntamente con el gobierno del estado para generar un parque industrial donde les demos las condiciones a las empresas ya de mayor capacidad para poder generar más empleo. ¿Crees que Tamazola tiene las condiciones, el territorio del municipio? Hay que generarlo, hay que generar las condiciones. No ha habido empresas, han venido empresas, han pedido las condiciones, los ayuntamientos no se las han podido dar. Es imposible que les genere las condiciones de un día para otro, pero alguien tiene que empezar. Nosotros sabemos que la derrama económica más fuerte de nuestro municipio es la industria azucarera, es los cañeros. Tenemos que seguir apostando y apoyando a nuestros cañeros, apoyando a la industria azucarera. Pero no detenerte ahí. Pero no detenernos ahí, tenemos que ir generando otras condiciones. No podemos depender de una sola empresa. Hay que seguirlo apoyando, hay que seguir trabajando con ellos, hay que seguir como ayuntamiento también reforzando, pero tenemos que ir viendo otras áreas para poder generar empleo. Y es la área empresarial. Que el obrero también pueda ser empresario. Así es, el obrero, pero otros empresarios de aquí del municipio inviertan en nuestro municipio y generen empleo con otro tipo de empresas para poder ir de alguna forma, no centrar todo en una sola industria, que sabemos la crisis económica por la que está pasando y que nos preocupa a todos y que nadie del municipio se ha preocupado por ir generando otro tipo de industrias. Por ejemplo, en la área, en la producción primaria, nos quedamos en la producción primaria, en los ganaderos, en la producción del campo, no tenemos forma de darle valor agregado a nuestra producción. Un rastro con las condiciones que puedas distribuir, ¿no lo tienes contemplado? Sí, dentro de las demás propuestas, sí, un rastro TIF, que ya existe uno que creo lo van a echar a andar acá porcícola, pero necesitamos también que tengamos un empaque, que tengamos una industrializadora, para que la gente de los invernaderos, cuando no pueda vender en fresco, industrialice su producto. Oye, es que a veces vemos el montón de alimento que se hace aquí, que nace aquí, en las tierras de aquí, y no se va a ningún lado, aquí se queda y salen a venderlo afuera. Así es, lamentablemente no se les ha dado las condiciones a nuestros productores. ¿Estás comprometiendo con toda esa gente así? Sí, sí, yo soy productor también del campo y sé las necesidades que pasamos. Y me interesa hacer algo por nuestros productores en la parte de generación de empleo. Traemos otra propuesta también para bajar sus costos, que en su momento lo platicaremos. Ahorita lo que me interesa es que generemos empleo, le generemos las condiciones a los empresarios para que se instalen en Tamazula y podamos generar en forma más masiva empleo, para no estar dependiendo de una sola industria, que tenemos que seguirla impulsando. En todo este contexto de todo lo que me acabas de hablar, tú me dices, ¿es real? ¿La gente le puede decir, sí se puede? ¿Sabes hacerlo? Estamos hablando de propuestas y de compromisos de lo que hice. Así es. Y yo le dije al inicio a la gente, y el candidato dirá su propuesta y si es viable o no es viable. Así es, es viable, es completamente viable. Yo no estoy comprometiendo a que en el primer año vamos a hacer un parque industrial, porque tú sabes que lleva todo un proceso, inclusive le corresponde al gobierno del estado, hay que hacer la gestión, pero tenemos que empezar de algo. Si nadie empieza a hacerlo para dar las condiciones para que haya empresas que vengan a Tamazula a generar empleo, no se van a venir. Ya han venido empresas. Yo ya estuve con los empresarios, me han dicho, han venido empresas a ofrecer, venirse a instalar aquí, le piden al ayuntamiento las condiciones, que es un terreno incomodado, agua, luz, no se las han podido dar y se van a otros lados. ¿Qué tan importante es que el gobierno apoya a los empresarios? Importantísimo. De hecho, de hecho se están yendo a las zonas, tú sabes que hay un parque industrial en Ciudad Guzmán, se están yendo a otros lados, cuando podemos también traernos gente, inclusive que es de Tamazula que quiere invertir, pero te piden, te piden que des las condiciones y que apoyes y que des las facilidades para poderlo hacer. O gente de Tamazula invirtiendo en otros lados. Así es, así es, porque aquí no les hemos generado esas condiciones. No es algo de la noche a la mañana, es mucha inversión, habrá de que hacer lo necesario con el gobierno del Estado para gestionar y poder generar esas condiciones. También ocupamos vialidades, ocupamos un ingreso adecuado a Tamazula, ocupamos muchas cosas para poder generar eso, pero tenemos que empezar con esa ¿Territorialmente tienes el recurso y el clima para eso? Así es. Hay las condiciones en Tamazula, hay un potencial importante para poderlo hacer. ¿A quién te diriges específicamente en esta propuesta? A los empresarios. Me dijo a los empresarios para que que nosotros es nuestra intención darle las condiciones necesarias en el municipio para que puedan invertir y puedan generar una rama importante aquí en Tamazula. ¿Tu compromiso es con las grandes empresas nada más? No, no. La primera etapa que te comenté es para pequeños y medianas empresas y la segunda que te estoy comentando es para empresas ya de mayor capacidad. Hablar de pequeñas, ¿quiénes engloban? Estamos hablando pequeños negocios. Familiares. Familiares, comercio, en todas las áreas, ganadería, agricultura, en todos los empresarios que existen en nuestro municipio, que ya nosotros tenemos como municipio que hacerlos y capacitarlos para que trabajen de una forma más empresarial. También hay capacitación en tu propuesta. Así es. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Hacemos una pausa y regresamos, no le cambio porque tenemos más propuestas que a lo mejor el tiempo no nos alcanza para hablar de todo, pero te voy a invitar a que regreses nuevamente y me parece interesante no sólo que escuchemos las propuestas de los candidatos, sino que escuchemos si son viables, si de verdad están al alcance de que se puedan realizar y te agradezco que respondas a esas preguntas y sus cuestionamientos que te tengo que hacer. Claro que sí, con mucho gusto. Hacemos una pausa y regresamos, no le cambio. Gracias. 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 Gracias.